Y ahora, ¿cómo será el orden de los regalos? ¿Cómo lo vamos sacando, no? Como lo vas sacando, es como que la primera es una moto, la segunda también, y así. ¿Y si los escribimos? ¿Cómo? O sea, al primer ganador moto. Al papelito le puedes poner atrás lo que ganó. Te voy a poner así. Te voy a leer los premios. Ahorita que se me quita el filtro. Mientras le doy vueltas también. Bueno, aquí está. Ahí está la foto. Ahí están las dos motos, los cuatro iPhone 13, que son los iPhone más nuevos del mercado, los PlayStation nuevos, y las dos computadoras. Esos son los premios. Y el orden es así. Moto, moto, iPhone, iPhone, iPhone. Bueno, primero las motos, luego los iPhone, luego las computadoras, luego los PlayStation. Y el 11. El 11 es, te seguiré y te enviaré un saludo. Pues ni modo. Oigan, el 11, el ganador 11, ahí está, ahí está escrito. Sí, 11. Te voy a seguir y te voy a enviar un saludo. Ahí está. Ganador 11, sí. O sea, que son 10 premios y el 11 es un saludo. Sí, que también es un premio. Bueno, va. Ok. Va, mira, está escribiendo Madeline, esta chica que duró 127 días. Está escribiendo. Estoy en shock. Ay, qué linda. O sea, está participando. Sí, está participando. Bueno, vamos a darle. Entonces, ¿qué? ¿Saca los papelitos? Sorry. Sí. Voy a sacar el primer papelito que va a ser el primer ganador de una moto. Sí, muy bien, sí, muy bien, sí, muy bien. Ya lo tengo, ya lo tengo aquí. Qué bueno porque ahí tenemos una de esas motos ahí abajo. Sí. Ya estorba. Nadie la ha usado. Es el más largo que escribí. Darianis Paola Matos Pichardo. Ha sido la ganadora de la primer moto. Guau, qué suertuda. Ok, vamos a ponerla aquí. Una moto. Y todos los que están participando con el corazón así. Una moto. ¿Cómo sirve? Ya salió la primer moto. Una moto. ¿Por qué se me pone pinche filtro? Listo. Primer moto cumplida. Vale, sin vuestras. Felicidades, felicidades. ¿Quién será? ¿Quién será? Prep y Store. Ha sido el ganador o la ganadora de la segunda moto. Salieron las dos motos, chicos. Adiós a las dos motos. Dice Bles, quiero. Participa. 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 ¿Listo? Participa. It's Michitos. It's Michitos. It's Michitos fans. La cuenta de It's Michitos ganó un iPhone. Ganó un iPhone. Mira. Un iPhone. Mira. 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 Y tú, It's Mich, ¿cuándo le vas a dar un iPhone? Ajá. Ella también hace sorteos. Ella también hace sorteos. Todos, todos, todos. Por favor. Vamos por esa moto. Dale, bro. Vamos a dar una vuelta. Ganó el caballos. Sí. Pero no. ¿Era Gloria o era Gloria? Ah, no sé. No me acuerdo. Bueno, Gloria Ceballos 84 ganó. Quizá me puse nervioso porque me equivoqué con el caballos y lo puse mal, pero. Es otro iPhone, ¿verdad? Sí, no han salido las. No han salido todavía. Hay que tener fe. Todavía falta. Hice el ojo, Bled. Hay que dar una vuelta ya por. Por Colombia con la motito. Pala en la madre ahí. Ándale, baby. Era Gloria. También me equivoqué con eso. Soy mi idiota. Ya no me pongas a dar. Amor de secretario, no la dan. Ángela, yo en bajo punto, yo en bajo león. Otro iPhone. Otro iPhone. Me gusta pa' que ninguna de las autores, ni la honesta, ni la niña de que escribió el 127 de día gane. Ay, no. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Tú dale. ¿Cuántos van, bro? ¿Puedes ir llevando? Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, todavía faltan, todavía faltan. Pues realmente faltan cinco. Emelina Alba siete. Tampoco. ¿Qué sigue ahora? Seguimos en moto. No, seguimos en iPhone. A ver, déjame. Falta un iPhone. Falta un iPhone. Este es el último iPhone. Este es el último iPhone. Un iPhone. Sí. Trollé. Los Playstations. A ver, honesta, 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 honesta. Sí. Que salga. La honesta, la honesta, la honesta, honesta. A ver, espera. Déjame ver. Seguir viendo el orden. Ajá. Ya salieron los iPhones. Seguía las MacBook. Siguen las dos computadoras. Espérate, falta un iPhone. ¿Son cuatro iPhones? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Pues han salido cuatro iPhones, ¿no? Cuatro, cinco. Ah, ok. ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Siguen las computadoras. Dos computadoras. Dos laptop. Dos MacBook. Estos al azar, estos al azar, estos no, no hay truco. A ver. Itza, itzayera. Itza, una computadora. Una computadora. La gente pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita ya nada, ya no hay nada que hacer. Por el momento no. Para el próximo sorteo que hagamos, participen. Y sigan los pasos. Ahí siempre dejo los pasos en la descripción. Dale, mi amor. Sin, honesta. No. No. Paola, doce, Oli. Una MacBook. Una MacBook. Y ahora nos vamos con los dos PlayStation. Y se acabarían hasta ahí, pues. Miércoles. Miércoles. Dale. Que gane la honesta, dice. No lo decidimos, eso es al azar. Por favor, honesta, por favor. Esta va a ser la honesta. Esta va a ser. No. Paola, doce, E, E. Un play. Play. Y queda un play. Más. Honestita, por favor, honestita, por favor. ¿Es? Se me hace que sí. Sí es. Mau de A, G, F. Se me hace que sí. Sí, se me hace que sí. A ver. Mira, mira, mira. Creo que sí, amor. Sí es. Sí. Ganó. El último. Y ganó. Ganó. O sea, de diez regalos, el último. Ganó un play. Está bien, un PlayStation. Lo puedes vender si no lo quieres. Sí. Y compras lo que quieres. Ganó. ¡Bravo! Bueno, ahora falta el último, que es el once, que es un saludo. Sí. Y que lo voy a seguir. Yo pienso que, quedan cuatro papelitos. Yo pienso que a los cuatro últimos hagas eso de seguir. ¿Va? Me parece bien. O sea, las cuatro arrobas que quedaron, ganaron eso. Qué chido. Bueno, pues ya, ahí están. Ya lo vieron ustedes. Saludos, saludos, saludos. Muy bien, bro. No hay que tirar esos papelitos, porque ahorita tenemos que hacer toda una organización. Sí. Guardar a las personas con lo que ganaron y así, para comunicarnos con todos y enviarles los premios. Así es. Lo bueno que ya ustedes lo vieron. ¿Ustedes ya vieron? Sí. ¿Quiénes ganaron? Si ustedes ven que son una foto jugando en el Play, o con el iPhone así nuevo, o con la motita dándose una vuelta, ya saben que la lindura mayor se los regaló. Sí. Ah, sí, Ech. Ay, bueno, siento un alivio en mi corazón, porque ya sé que a los ganadores de ese sorteo, algunos me habían estado presionando mucho, pero se cumplió. La gente está presionando por lo de chin. Ya sé, y no crean que eso se me ha olvidado, obviamente no, solamente que eso es una cuestión, es como un poquito más difícil. Sí, se vino el COVID, y luego ya cuando ya se estaba acabando, otra vez se vino el Omicron, y pues se ha estado aplazando. Sí, y pues es una logística, no es como que, ah, los ganadores y listo, les mando, no, 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 es que yo las tengo que traer, las tengo que volar, les tengo que tener un hotel, muchas cosas. Y ya hablamos, ya hablamos con los... Ya hablé yo con las ganadoras, ya saben. Y son de varios países, entonces todo bien, se van a dar unas vacaciones con la lindura mayor, en Cancún, próximamente, va a estar chido, va a estar chido, lo que les tiene preparado va a estar chido, pero eso viene, eso viene. Sí, pero yo ya me comuniqué con las ganadoras. Sí, eso viene, va a estar chido. Sí, y pues nada familia, ahora sí que esto ha sido todo por este en vivo, les prometo ponerme en vivo más seguido. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Los amo mucho, gracias por estar aquí, gracias por ver, gracias por participar en el sorteo, y pues nada, ahora solo queda mandarles sus regalos a las ganadoras y a los ganadores. Les mando un beso en sus cajitas. ¡Bye! Nos vemos prontito. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!